El gobierno de Estados Unidos designó una vez más a Bolivia en la lista de los países que no demostraron esfuerzos sustanciales para cumplir sus compromisos internacionales de lucha antidroga. La información se encuentra en un memorando enviado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al secretario de Estado, como suele hacerse cada año con el objetivo de planear la cooperación a otros países en la lucha contra el narcotráfico. Cabe resaltar que Biden incluyó a Bolivia entre los principales países de tránsito o productores de droga ilícitas donde figuran también Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Asimismo, el mandatario de Estados Unidos nominó a Bolivia junto con Venezuela como países que han fallado de manera demostrable en hacer esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses anteriores para adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos. Estados Unidos también señala en el memorando presidencial de forma ambigua que se siente alentado por los esfuerzos antinarcóticos de Bolivia durante el año pasado, incluyendo una mayor cooperación con socios internacionales. Joe Biden alentó a parte al gobierno de Bolivia a tomar medidas adicionales para salvaguardar los mercados lícitos de coca del país de la explotación criminal, instando a reducir el cultivo ilícito de coca que excede los límites legales para el uso medicinal y tradicional en Bolivia. A raíz de este memorando, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo resaltó por el contrario que esta gestión es la que más avanzó en la incautación de avionetas y aprehensión de personas vinculadas con el tráfico de drogas. Podrían leerlo el informe completo que resalta el trabajo de Bolivia, la coordinación que tiene con los países, la región y los organismos internacionales y que está fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico. Si nosotros comparamos la gestión 2022 con la 2021, 2020, 2019, vamos a ver que la hemos superado en un 23%, en un 30% y en un 11% respectivamente en la incautación de pasta base y clorhidrato de cocaína. Nunca antes en la historia de Bolivia se habían incautado en una sola gestión más de 90 avionetas y 4 helicópteros. En lo que va de la presente gestión tenemos más de 2.300 personas aprendidas, vinculadas a temas de narcotráfico. Cualquier otra cosa es falsa. El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, sobre el tema calificó como 100% real y verídico el informe que presentó Estados Unidos, donde mantiene a Bolivia en la lista de países que no combaten el tráfico de drogas, argumentando que en Bolivia no existe una lucha eficiente contra el narcotráfico, al haber sicarios, ajustes de cuentas, avionetas incautadas que aparecen en Paraguay, ex jefes antidrogas implicados con narcotráfico, entre otras situaciones. El legislador además cuestiona que el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo se esté preocupando por temas políticos como la división del MAS en lugar de realizar una gestión eficiente en la lucha contra las drogas. Este informe de Estados Unidos es 100% real, ya que en Bolivia no existe una lucha eficiente contra el narcotráfico. Hay sicarios, hay ajustes de cuentas, una avioneta que estaba en poder del gobierno aparece en Paraguay con droga, 800 kilos de cocaína que estaban incautados desaparecen y ex jefes antidrogas están implicados con el narcotráfico. Entonces hay varios elementos que dicen que en el país no existe una lucha frontal contra el narcotráfico. Realmente el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo está en otros temas políticos como es la división del MAS y no está realizando una gestión eficiente. Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jauregui, señaló que el informe que presentó Estados Unidos, donde se mantiene a Bolivia en la lista de países que no combaten el tráfico de drogas, es un copy-paste de gestiones anteriores y el mismo tiene pigmento político para distorsionar la gestión de gobierno. Un copy-paste del informe de la gestión 2021, un copy-paste de la gestión 2020, un copy-paste de todos los informes que en su momento han realizado. Lastimosamente y si hacemos una revisión seguramente Colombia está fuera también de este informe y seguramente es uno de los estados que más está luchando contra el narcotráfico. Y veamos los indicadores y los resultados estadísticos de la lucha contra el narcotráfico. En este momento Colombia es uno de los países que más está produciendo coca y es uno de los países que más cocaína está produciendo y sustancia a base de cocaína. Consecuencia es un informe que habitualmente ya tiene pigmentos políticos que no hacen otra cosa que pretender distorsionar una gestión de gobierno. Los informes de esta entidad no sean otra cosa que constituido en mecanismos políticos para pretender dañar gestiones de gobierno democrático. Más allá de esto, entre tanto no se haya desarrollado una evaluación sana, pertinente, coherente, madura, creemos que simplemente son entusiasmos políticos los que están llevando a que se deba emitir este tipo de criterios. Walti Egues, diputado de Creemos, fue más duro en sus declaraciones y llamó al cahuete del narcotráfico al ministro de gobierno Eduardo del Castillo pidiéndole su renuncia. El legislador indicó que no es posible que la autoridad se sienta orgullosa de su gestión cuando las mafias del narcotráfico están matando policías en Porongo y ciudadanos en San Matías. Egues indica además que del Castillo debería dar señales de verdadera lucha extraditando al ex coronel Maximiliano Dávila acusado de narcotráfico a los Estados Unidos. Eso es hacer gestión, de eso se siente orgulloso. Créanme que no hay un boliviano en este país que lo felicite por el pésimo trabajo. Y es nomás como dice don Carlos Romero y don Evo Morales, usted lo que ha demostrado hasta ahorita con pruebas reales por los actos que ha hecho, por la forma como está actuando, es que usted nomás es un alcahuete en narcotráfico como lo dice su jefe de su partido y como lo dice el anterior ministro. Pero mire, pues usted no dice que es excelente labor y todos los días han acribillado a tres policías, han matado a tres ciudadanos en San Matías, todo el tiempo en el Chapare. ¿Cuál es su gestión? ¿Cuál es el motivo de orgullo de su trabajo, señor? Usted no está controlando nada en narcotráfico, se está campeando. Estamos ante un narcoestado, lo dicen sus partidarios, lo pensamos todos los bolivianos. Renuncie, usted da vergüenza como ministro. Le daremos pues una medallita, parece que está en busca de una medallita, ¿no? Se le podría dar una medallita, por ejemplo, cuando extradite a Maximiliano Dávila. Vamos a ver si su gestión es buena o es mala, porque esa es la clave del meollo. Una extradición de Maximiliano Dávila lo tumban más, por eso lo protegen, por eso lo alcahuetean, no es cierto, a este señor. Podríamos darle una medallita también si es capaz de esclarecer, por ejemplo, el destino de los 800 kilos de droga que prácticamente se desaparecieron en el Beni, no es cierto.